Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sísmulo angélico al final de este vídeo. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias y de muy buenos augurios. Comenzamos tu lectura esta vez sacando un arcano mayor con el fin de checar, de ver cómo va a ser tu energía o la energía de lo que te rodea y te ha quedado la carta del carro, el carro que viene a representar el signo de cáncer, en el caso de que te diga algo este signo y si no, pues ya está, déjalo aparte. El carro viene a ser el conquistador, tu energía es de conquistar objetivos o metas, como si este objetivo es apuntarme al gimnasio, que ya de por sí va a significarte una disciplina contigo mismo importante, por lo tanto el universo también como que va a tener esa obligación de cumplir algo, ¿vale? No estoy diciendo que no cumple, que sí cumple, pero claro, si tú no tienes una disciplina aquí, la que sea, por muy simple que sea, pues lo demás también va y viene si es que viene, ¿vale? Total, dejando esto aparte, es la energía de superar cualquier obstáculo. Probablemente vienes a lo mejor con alguna dificultad o con algo así, con algo asá, signo de Géminis y esto, pues este es el mes, ¿vale? De superarlo absolutamente todo. Una carta que habla de viajes, de movimientos por tierra y estos movimientos a lo mejor que vienen a ser pues simplemente pues al pueblo de al lado, no hace falta que sea un viaje largo, ya que esto también es relativo. Para mí a lo mejor cuatro horas en el coche, por ejemplo, a lo mejor que son muchos y para otros a lo mejor es la cosa de cada día. Total, yo por lo que estoy viendo, signo de Géminis, te veo apartando para algunos ratos, apartando las emociones. Probablemente aquí ha habido personas, ha habido gente que te ha hecho sentir mal, ya sea mediante su palabra, su actitud o su actuar hacia contigo. Entonces, por lo que estoy viendo, estás, te estás quitando de esa energía, es como que me da igual, ya está. No me voy a quedar yo aquí, ay, que la fulanita me dijo que el fulanito que no confía a mí me da igual, que no cree que sea yo capaz de conseguir, da igual, ¿vale? Porque el carro viene a identificar a la casa cuatro, que es la casa de la familia, que es la casa del hogar, la relación con tu mamá y tu papá, pero que también es el regreso al origen, a lo mejor tú estás aquí retomando algo como si es, no sé, cuando eras chiquitina, a lo mejor te hacían cierto bizcocho y ahora pues te apetece hacerles ese bizcocho a tus hijos, es un ejemplo, ¿eh, Géminis? Entonces, ¿vale? Pero que tenemos esta energía de éxito, éxito en tus pasos, ¿vale? Es como que el camino está bien abierto, claramente van a haber ciertas dificultades, pero estas dificultades, créeme, no son tan, 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 ¿eh? Porque estás haciendo algo nuevo, estás conquistando quizá algo nuevo, por lo tanto las dificultades te son desconocidas y quizá para la gente que ya pasó por ese camino antes, no las veo como dificultades, porque el superar ese tipo de, esta actitud tan, vamos a decir, de insistir tuya es como, hay que ejercitarlo, es como un tipo de músculo, cuando tú ya estás acostumbrado a superar y a crecer mediante este superar pues claramente lo que viene es que te lo comes con patatas es una energía de mucha, mucha perseverancia, de mucha fuerza, ¿vale? Por lo tanto, no dudes para nada aquí se está alineando el yin y el yangen lo que significa que muchas veces una persona está soñando muchas veces una persona de manera yin, vamos a decir, la visualización, el rezar y todo ya ha hecho mucho, pero sus acciones aquí no han hecho nada no han hecho nada, no han hecho nada, pero aquí se están alineando las acciones con ese deseo con esa energía de soñar, con esa energía de planear por lo tanto, no queda de otra que obtener este éxito vamos a ver ahora este terrot, si uno de Géminis que te dice, el mago el mago es la oportunidad de manifestar, la oportunidad de manifestar no estamos diciendo que de repente tú estás en tu casa y boom, va a paso no, vas a tener la oportunidad de manifestar ya sea mediante una persona que te está haciendo una llamada oye Géminis, ¿qué te parece si hacemos esto? te está hablando de algo o lo que sea, ¿vale? que te va a dar la oportunidad que tienes que ir por esa oportunidad, ¿vale? la carta del mago viene a ser la típica persona que se está aburriendo con lo que tiene y es la típica persona que se aburre de las rutinas y siempre está haciendo muchas cosas, pero las hace todas bien esto, en la era actual, es la típica persona, por ejemplo que está abriéndose cierto live por ahí a TikTok y YouTube y esto a la vez, y está atendiendo a tanta gente a la vez y lo hace con muchas ganas y mediante pues eso está averiguando cómo funciona cada cosa ¿entiendes lo que te quiero decir? por lo tanto, vas a tener la oportunidad de mejorar de tus capacidades de mejorar de tus habilidades, sea lo que sea un idioma, tu manera de hablar quizá, tu manera pues de dirigirte a la gente sea lo que sea, ¿vale? vas a tener la oportunidad no la dejes escapar la siguiente carta el cuatro de espadas el cuatro de espadas yo te digo lo que veo quizá porque vienes de un estilo de vida bastante delicado inactivo vamos a decir tu mente no puede funcionar que digamos o no a la que le cuesta visualizar visualizar a un futuro lejano a un futuro de aquí a octubre, por ejemplo ¿vale? es la inactividad el no avance mental la carta del cuatro de aires también nos está hablando de cierto descanso quizá esta oportunidad va o esto a lo mejor es una oportunidad laboral que te va a permitir pues esto de disfrutar de tu fin de tener unos horarios dignos de ser un empleo digno ¿vale? pero como que también para algunos tú eres el que va a obtener algo va a adquirir algo ya sea una maquinaria ya sea lo que sea que te va a dejar ese tiempo libre para ti ¿vale? para otros quizá estás yendo al doctor Dios no quiera para estas cosas el médico y te está diciendo Géminis hasta aquí llegamos tenemos que cuidarnos que tenemos que hacer esto que tenemos que hacer lo otro y desde hace un mes mes y algo yo ya dije le dije a Sagitario que te va a llegar o sea a partir de ahora sí o sí sí o sí sí o sí vas a tener que cuidar tu salud y muchas veces muchas veces casi siempre uno se cuida porque le dan un susto como si es ay que de repente que se marea que tiene que bajarle a no sé qué cosa ¿vale? viene a ser el típico susto tonto ¿y cómo? ¿por qué te explico esto? porque Sagitario es tu signo opuesto sí o sí sí o sí te afecta sí o sí está relacionado contigo por lo tanto cuida de tu salud puede que haya cierto reposo este reposo como si es oye Sagitario que tienes que dormir un poquito mejor que estás que no paras ¿vale? no veo nada raro para estas cosas hay que ir a tu médico pero también me está hablando aquí del aparato locomotor las piernas las piernas ¿vale? que no sea nada signo de Géminis que tenemos aquí esta carta yo te digo vuelvo a decirte te digo lo que veo tu energía el universo la vida a tu alrededor te está diciendo a todo gas échale aquí narices échale ovarios no voy a decir lo otro porque queda mal decirlo que esto te va a salir bien esto te va a salir muy bien pero Géminis se te viene la oportunidad estamos aquí quizá en una pausa es que no lo veo no lo veo es que no lo veo ¿por qué no lo veo? porque aquí hay un miedo aquí hay algo que no me deja avanzar es una cosa de mi pasado ya no es una cosa que estoy viviendo en la actualidad no es una cosa que vaya a darse es una cosa que ya sucedió ¿vale? porque a lo mejor estoy viendo que todavía no me he curado todavía no me he sanado y te digo yo por vivencia mía y por la gente que me llega a consultar o sea muchas veces uno se piensa que no sanó te lo juro Géminis una persona se piensa que no sanó hasta que se pone en una situación nueva y dice ay pero si si no me duele si no si no pero si uno se queda con esta inactividad a lo mejor una cosa muy simple cobra mucho peso cuando ya no tiene ninguno el mundo señores y el disculpa allí como soy maestra el ermitaño aquí estamos iniciando cosas nuevas aquí estamos iniciando cosas importantes aquí estamos finalizando etapas de dolor de espinitas clavadas y estamos iniciando algo algo que ha tardado mucho en llegar ha tardado mucho en llegar pero está aquí esta carta habla de mucha velocidad habla de un sí sí o sí es un sí y esto es un sí sí o sí pero tus energías de aire está no sé no sé y te ha quedado otro sí y depende de quién de ti depende de quién de ti hay que tomar una decisión y hay que ponerse serio si no de Géminis porque de verdad que te veo bastante bien y vas a celebrar algo vas a festejar algo que nos había quedado en el corte la carta del sol todo aquello que nace que se cultiva bajo la energía del sol crece con mucho brillo con muy buena salud es una carta que está hablando de sanaciones es una carta que está hablando de la vida en general cuando está la energía del sol viva pues claramente a todo el mundo le apetece salir a la gente pues le apetece pues lo que es estar un poquito más al sol la energía del sol habla de éxito habla de bendiciones que te van a aportar mucha alegría muchísima alegría y que bueno te está hablando de un camino abierto yo para serte honesta no veo nada raro en esta lectura claramente esta energía viene a ser muy pesado cuando una persona la está viviendo vamos a dejar que pase el tiempo y que veamos si de esto sale algo o no pero el tiempo no espera el tiempo sino de Géminis no espera por nada ni por nadie ni por un rey ni por una reina así que salir hacia adelante porque esta situación es que te trae mucha bendición de verdad que sí vamos a ver el sigilo angelical wow este sigilo le ha quedado a poca gente y la única persona que le había quedado muchas veces es a Sagitario para que veas a tu signo opuesto para que veas te ha quedado el sigilo de Metatron el arcángel del que no habla mucha gente hay mucha gente que tiene como ay que no hablo no sé la gente está bien rara pero bueno claramente te va a quedar la imagen del sigilo ahí le haces una captura y lo activas si tú nunca lo has activado me lo dices y te dejo la explicación abajo mira este sigilo es de todos para mí este y otro vale que no me acuerdo como como se llamaba tiene un poder sino de Géminis si te ha quedado te lo prometo si te ha quedado este sigilo es porque estás ante una era nueva de tu vida todo en tu vida es el activar este sigilo sino de Géminis marca un antes y después en tu vida para siempre puedes activarlo la de veces que te dé la gana en primer lugar esto se activa desde tu octavo chakra vale en el vamos a decir en tu físico y en tu en tu energía hay mucho chakra pero vamos a decir de manera lineal la cabeza está aquí tu chakra coronilla está aquí pues cuentas por encima de tu cabeza unos 18 centímetros más o menos ahí está el octavo chakra el primer interhumano o personal chakra vale y cantas mientras tú estás activando este sigilo pues llevas tu atención a ese chakra y dices G H E E ya sea en tu mente a voz alta da igual este es su canto en fin signo de Géminis tú sabes lo que haces con este sigilo magnificar tu energía de manera única increíble si activar un sigilo desde el chakra coronilla ya te da un acceso como directo que digamos a la energía un poquito suprema vamos a decir la energía divina la energía de Dios del universo como tú quieras llamarla esto ya ni te cuento lo que hace esto de verdad que yo no tengo léxico como explicarte como lo que es pero que te debo una explicación o una descripción esto es como amplificar tu aura de una manera brutal brutal esto es como tener a una antena una radio encendida 24 horas sin ese ruido que digamos con mucha claridad al lado de tu oído y te está hablando te está diciendo todo el tiempo te está anunciando no hagas esto no hagas lo otro es esto es lo otro es como verle la claridad sin esa reflexión de buscar en el núcleo de la situación porque muchas veces nos complicamos la vida queremos llegar hasta el fondo de una situación entonces te está diciendo que no tanto porque la energía esta también es eso de estar yo un tiempo aislado alejado del ruido social de la gente que digamos de la gente en general queriendo entender una situación hasta el final para liberarme y me olvido y ahí me he quedado una persona de 25 años que está viviendo como una de 150 por lo tanto este sigilo es magnificar no lo siguiente tú lo activas en el caso de que quieras y me explicas cómo te ha ido porque no te vas a quedar igual mientras tú estás activando este sigilo al momento sientes algo sientes algo ahora si tú no sientes nada ahí mismo no te rayes porque cada uno con su energía y con su percepción la gente que está muy ya de meditar y de rezar y tal al momento quizás está incluso viendo este sigilo ya siente esto le ha pasado a mucha gente viendo el sigilo ya siente algo que le recorre el cuerpo otra gente pues a lo mejor necesita activarlo pues hoy mañana y pasado pero que es demasiado este sigilo es algo impresionante metatron que viene a ser el guiano como una energía de profesor divino que digamos ok en mucho aprendizaje divino pero yo estoy con total seguridad de que este sigilo te ha quedado y más porque te ha quedado esto es que para muchos de vosotros en este grupo de Géminis que me está viendo soy Salma Vieja soy Salma Vieja vale y tenéis tanto conocimiento bloqueado o aparcado vamos a decir vale que por las vivencias y por las cosas que uno pues ha ido viviendo se ha perdido pero con esto lo que vas a desbloquear aquí déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao Géminis